Buenos días a todos. Hemos ido creciendo juntos, Alejandro. Todo lo de señor Sánchez ha quedado un poco… Pero bueno, por nuestra parte, pues bueno, sí que queríamos contaros y explicar qué llevamos haciendo desde que se aprobó el PERTE de digitalización del ciclo del agua y bueno, pues ese trabajo oscuro que llevamos haciendo aproximadamente seis meses, sí que esperamos, como decía Alejandro, que sea una fuente de trabajo y desarrollo para los próximos años. Por eso, estar hoy viernes en el EPICRA de futuro, pues es un poco lo que juntos esperamos hacer con todos vosotros, ¿no? Por nuestra parte, como bien sabéis, pues una vez aprobado el plan de recuperación y las distintas componentes del plan, pues pensábamos que en materia de agua se había quedado corto, que el plan de recuperación sí que afectaba o teníamos una componente 5 importante, pero que no era lo suficiente para el sector del agua y las necesidades que teníamos, ¿no? Eso motivó que, bueno, pues de distinta forma, internamente y externamente también, pues hubo una demanda importante de avanzar y en ese sentido, pues aprobó el PERTE de digitalización del ciclo del agua, el Día Mundial del Agua. No fue casualidad, evidentemente, que se aprobase ese día. Y a partir de ese momento, pues hemos ido trabajando en la implantación del mismo, ¿no? Lo que es el contenido del PERTE, pues lo conocéis en la web y vamos a ir haciendo un repaso rápido a las distintas actuaciones que en estos momentos tenemos en marcha, ¿no? La primera idea que nosotros transmitimos y por la cual, en parte, pues se aprobó el PERTE, pues era la que hemos sufrido este verano, ¿no? O sea, la adaptación al cambio climático no es que sea ya una realidad, es que es urgentísimo, es que no podemos parar, no podemos descansar ni un minuto más, ¿no? En este caso, además, siempre nosotros decimos, y en parte yo soy más responsable también en la parte de gestión del riesgo de inundaciones, que agua y sequía y sequía e inundaciones van juntas. Y lo estamos viendo ahora mismo, desgraciadamente, en Italia, hace muy poquito, pues hemos tenido un episodio catastrófico. En España ya hemos tenido los primeros efectos de este otoño y ojalá no tengamos nada más de aquí al próximo otoño e invierno, ¿no? Pero teníamos la mayor riada de la historia reciente de la cuenca del Ebro fue este año, bueno, en diciembre del año pasado. Hemos pasado de una situación de una riada enorme en el Ebro a una sequía importante que tenemos ahora mismo, de forma que la irregularidad del ciclo hidrológico cada día es mayor y cada día tenemos más desafíos, ¿no? Eso hace que un poco en esta transparencia tenéis, pues, las distintas claves que pensamos abordar con este plan de digitalización y estas claves, pues, fueron las que conseguimos convencer entre todos al Consejo de Ministros de aprobar el PERTE y a partir de ahí dedicar un esfuerzo importante a todo el desarrollo, ¿no? Siempre establecimos que este PERTE y estas actuaciones iban a tener importantes beneficios para la sociedad, que os transmito en esta transparencia y que podéis comprobar y no voy a leer ahora mismo, pero sí que es importante pensar y eso vamos a enfocar mucho nuestro trabajo y el futuro a que no solo estamos hablando de agua urbana de la parte de abastecimiento, eso es muy importante. Necesitamos mejorar e impulsar toda la digitalización de la calidad de las aguas, de los vertidos, de los vertidos de pluviales y eso es lo que veréis en nuestro, en la medida en que podamos, que impulsaremos lo más posible, ¿no? De forma que esta parte yo creo que es relevante y que, y eso, y como esto lo estáis grabando, espero que quede en acta, ¿no? Que no se olvidéis de las aguas una vez utilizadas, ¿no? En ese sentido, el PERTE tiene cuatro líneas de actuación, las cuatro son muy importantes y sobre las cuatro sí que me voy a entretener un poquito más en ellas, ¿no? La primera línea de actuación es la mejora de la gobernanza, que es en la cual nosotros somos directamente los responsables en conseguir tener una normativa que impulse la mejora en la gestión del agua y la digitalización. Para ello, en la línea de actuación uno, pues estamos trabajando ya en distintas modificaciones y actualizaciones de las normas, que pues ahora detallaremos a continuación. La línea de actuación dos es la digitalización interna, sobre todo y fundamentalmente de los organismos de cuenca, tanto intercomunitarios como intracomunitarios, mejorar nosotros internamente y en este trabajo, pues también llevamos, estamos avanzando, yo creo que bastante bien. Y luego, fundamentalmente, a la hora de inversión, la más importante es digitalizar y apoyar la gestión de todos los usuarios del agua y en este caso, en especial, pues el PERTE está dedicado al ciclo urbano del agua. El regadío también tiene su PERTE agroalimentario, tiene su componente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y en este caso, nosotros quisimos centrarnos e impulsar el ciclo urbano del agua sin olvidarnos, por supuesto, del resto de usuarios, ¿no? Pero en mayor parte, todas las inversiones fundamentales van al ciclo urbano. Y luego, la línea de actuación cuatro es una línea de actuación más transversal, dedicada, pues un poco a fomentar la innovación, los proyectos, campañas de divulgación, pero sin duda, digamos, por inversión, la línea de actuación tres, sin duda, es la más importante y la que más tiempo nos va a llevar a todos, ¿no? En lo que es la mejora de la gobernanza, pues he puesto en azul lo que está muy avanzado y en rojo, pues lo que no está tan avanzado, ¿no? En cuanto a la modificación del texto refundido de la ley de aguas, durante el mes de agosto anunciamos en la web que se iniciaba ese proceso de modificación de la ley de aguas, llegaron ya las primeras aportaciones y en estos momentos, pues estamos rematando esa propuesta de modificación del texto refundido de la ley de aguas que esperamos se ponga ya de verdad en consulta pública, pues en los próximos días o semana o mes de septiembre, de forma que esta parte, pues está también muy avanzada. Luego, es muy importante y también lo repasaremos ahora, la nueva directiva de calidad de las aguas destinadas al consumo humano, este real decreto que está liderando el Ministerio de Sanidad, pero que afecta, pues especialmente al ciclo urbano del agua, pues ya también está en distintas fases de aprobación, esperamos ya nosotros también, pues que se informe por el Consejo Nacional del Agua en los próximos días y luego tenemos también de forma relevante la modificación del reglamento del dominio público hidráulico. Esta modificación se puso en consulta pública durante el mes de agosto, hemos recibido bastantes aportaciones y algunas de ellas quejándose también de que el mes de agosto, pues habéis estado de vacaciones y mirando el RDPH. Pero bueno, yo creo que la necesidad urgente de implantar todo este PERTE, pues hacía que bueno, pues que esto es un proceso largo y bueno, pues ya hemos sufrido el mes de agosto en otras cosas que os contaré a continuación y pensábamos que era importante darse palso. Luego en rojo están otras actuaciones que no es que no estemos trabajando, sino que no están tan avanzadas, pero fundamentalmente para nosotros es esencial modificar la orden de control efectivo de los volúmenes y de los vertidos, que llamamos habitualmente la orden de contadores, que saben otros internamente ya estamos trabajando en ella, y la orden de las entidades colaboradoras de la administración hidráulica que pasarán a partir de ahora o a partir del próximo año cuando consigamos rematar todo este proceso a verificar los usuarios en alta, digamos, o los contadores y los vertidos de las personas o entes que captan del dominio público hidráulico. Y luego ya el último punto sería la web de la gestión del agua transparente que estamos ahora mismo también diseñando, pero que bueno, todavía no lo tenemos tan avanzado como el resto de puntos anteriores. En materia de la ley de aguas y el reglamento del dominio público hidráulico van muy ligados. La ley de aguas marca el contenido general, pero es el RDPH el que en nuestro caso pues más va a afinar los temas. En este caso, pues en la ley de aguas se va a reconocer el derecho al abastecimiento y saneamiento, se declara como servicios esenciales la gestión del ciclo urbano del agua, la gestión, por ejemplo, de los distintos sites de las confederaciones hidrográficas y las cuencas intra, etcétera. Se crea el observatorio del agua y se refuerza pues el control digital, el seguimiento de las variables, se habilita las entidades colaboradoras para el control volumétrico y fundamentalmente en el caso de la ley de aguas se va a actualizar el régimen sancionador, que eso tiene que llevar rango de ley y en ese caso pues sí que se prevé una importante actualización del régimen sancionador en materia de aguas. El reflejo ya más detallado de todo esto estamos desarrollando en el reglamento del dominio público hidráulico que los que pudisteis verlo y analizarlo durante el mes de agosto también aboga por la simplificación de los trámites sencillos que tienen que desarrollar los organismos de cuenca, etcétera. Pasando a declaración responsable muchas de las pequeñas actuaciones que ahora mismo hay cerca de los ríos y que motivan pues retrasos en la tramitación de muchas actividades. También en la modificación del RDPH se suprime digamos pues todo lo que es presentar documentos en papel, lacrados y sellados, etcétera, etcétera. Y se pasa pues también por ejemplo pues un tema que parece un poco pues ya bueno pues de otro tiempo es por ejemplo publicar en el boletín oficial del estado determinadas cosas en los boletines provinciales y sobre todo poner anuncios en los tablones de anuncios de los ayuntamientos. Eso que parece algo muy sencillo pues claro nosotros cuando publicamos algo en el tablón de anuncios de un ayuntamiento si no hemos recibido el certificado del secretario de ese ayuntamiento que eso se ha puesto en información pública no podemos seguir tramitando el expediente de forma que pues hay muchas veces que estos retrasos se deben a cosas de estas que han quedado un poco del pasado y que bueno pues no me imagino hoy en día nadie yendo al tablón de anuncios del ayuntamiento a ver que se ha puesto allí y menos aún una administración o un administrado que no puede desarrollar una actividad porque está esperando a que el secretario municipal del ayuntamiento X certifique que se ha puesto en el tablón de anuncios determinado anuncio. Todo eso antes de la pandemia ya nadie lo hacía, nadie iba a ver al ayuntamiento. ¿Cuántos de vosotros habéis ido a un ayuntamiento a ver el tablón de anuncios pero ya después de la pandemia pues es totalmente obsoleto? Todas esas cosas hacen que el día a día de un organismo de cuenca pues sea lento o sea difícil y esperamos con esta modificación del RDPH por lo menos agilizar multitud de expedientes que ahora mismo pues llevan todo este proceso de tramitación. También en la parte de vertidos de aguas residuales, también se mejora, se va a crear pues procedimientos simplificados para la gestión de los pequeños vertidos y autorizaciones de vertido de pequeños municipios y también otro tema que estamos trabajando es intentar agilizar los procesos de tramitación de concesiones, ayuntamientos y relacionados con el ciclo urbano del agua. Uno de los puntos que nos marcamos como objetivo es que en 2026-2027 pues todos los ayuntamientos de España tengan su concesión de aguas y tengan sus digamos instrumentos de gestión totalmente coordinados con los organismos de cuenca y para eso pues intentaremos también simplificar los procedimientos administrativos del ciclo urbano del agua en relación con los concesionarios que llevan muchos años ya dando y abastecimiento, dando y abastecimiento a la población. Toda esta parte es la que estamos trabajando en el RDPH que bueno pues después de las alegaciones que hemos recibido pues esperamos seguir con las distintas fases de tramitación y bueno pues aprobarlo conforme al calendario del PERTE antes del fin de año. Merece la pena, es muy importante repasar los contenidos de la nueva directiva de calidad de aguas de consumo humano. Esta directiva aparte de todos los temas habituales y coordinados con el Ministerio de Sanidad en materia de calidad de las aguas para abastecimiento urbano en los edificios, etcétera, establece dos o tres puntos importantísimos que tenemos que reflexionar y prepararnos y en los que esperamos que lo que va a venir de ahora en adelante sirva para que podáis cumplir estos objetivos. En primer caso tenemos pues nosotros como organismos de cuenca que mejorar, vigilar la calidad de las aguas en las zonas de captación y a día de hoy tenemos cada día un problema más grave de nitratos, por ejemplo, desafortunadamente un porcentaje importante de nuestros municipios ya no pueden beber el agua del grifo y en este caso pues toda esta parte de vigilancia de la calidad de las aguas la tendremos que hacer nosotros y las autoridades sanitarias, pero quedan dos o tres puntos importantes que tienen que hacer los operadores o las entidades que gestionen el agua. El primero es las fugas estructurales. Por primera vez la Comisión Europea nos obliga a todos a analizar, publicar y enviar a la Comisión Europea en diciembre de 2025 un informe nacional de cómo estamos en fugas estructurales. Esto equivale a que diciembre de 2025 es mañana y todo lo que tenemos que ir haciendo pues espero que consigamos cumplir este hito entre todos para diciembre de 2025 porque el primer hito está en enero de 2024 que para los que trabajáis habitualmente con la Administración pues ya llegamos tarde. Cualquier cosa que queramos hacer en enero de 2024 pues vamos muy justo de tiempo. Entonces esta es la primera de los grandes hitos de esta nueva directiva y esta directiva pues también tiene el informe que realizará la Comisión Europea en 2027 sobre cómo están los niveles de fugas en toda Europa y nos dan hasta enero de 2029 para realizar planes de actuaciones. Luego por otro lado tenemos que hacer una evaluación del riesgo en todas las zonas de captación que también lo tenemos que hacer en enero de 2027 y luego también pues ya las Administraciones públicas y los operadores tendrán que hacer los planes sanitarios del agua en distintas fases. Esta directiva también aboga por la transparencia en la gestión del agua, por la información y la modernización del SINAC, del sistema que tiene sanidad para el control de la calidad de las aguas de consumo humano. También lo coordinaremos con nuestros trabajos de mejora del ciclo urbano del agua y con la publicidad del Observatorio del Ciclo Urbano del Agua que realizaremos y también obliga a que los distintos ayuntamientos, operadores o mancomunidades, consorcios, etcétera, informen detalladamente de sus trabajos en sus páginas web y en sus portales web. De forma que a la hora de valorar y seleccionar las actuaciones que iremos viendo a continuación para nosotros es esencial que todos los proyectos que vayan a ser seleccionados pues cumplan o tengan dentro de sus contenidos los cumplimientos de las normativas y en especial de los cuando en las bases veréis nuevos desafíos normativos ya sabéis a lo que nos estamos refiriendo. Vale, en cuanto a la orden de control de consumos de agua no referidos a las captaciones de dominio público hidráulico pues esta orden de contadores ya en 2008-2009 estaba un poco cuando la probamos teníamos dudas porque hablaba del libro de los aprovechamientos donde ya se apunta el consumo y claro pues ya si en 2008 lo del libro ya sonaba un poco raro pues en 2022 que estamos pues imaginaros donde va a acabar el libro. Entonces el libro realmente pues bueno se ha implantado relativamente con relativamente éxito y lo que abogaremos también pues será por una transmisión digital de todos los consumos o captaciones del dominio público hidráulico y de los vertidos de las principales sedares a los sistemas de información hidrológica de los organismos de cuenca. De forma que bien en continuo o bien periódicamente todos los usuarios que capten agua del dominio público hidráulico y que la abiertan deberán informar de forma coloquial digamos a los SAIs de los distintos organismos de cuenca sean inter o intracomunitarios cada uno con sus características. En principio esta orden también incorporará los requisitos que tienen que tener las captaciones para cumplir o asegurar el cumplimiento y la vigilancia de los caudales ecológicos y también el control de los vertidos de las principales sedares de España. En cuanto a la segunda línea de actuación pues tenemos un presupuesto establecido de unos 200 millones de euros que esto es lo que estamos dedicando a nuestra digitalización interna. Esta digitalización interna pues parte es del trabajo ordinario de los organismos de cuenca, la implantación efectiva del registro de aguas electrónico, el desarrollo y las mejoras de las redes de información hidrológica, nuestra conexión con la EMET y los distintos trabajos de predicción, predicción de inundaciones, aplicar la metodología BIN a las infraestructuras de las que somos titulares y que gestionamos o en su caso pues mejorar todos los trabajos sobre diagnóstico y estado de la calidad de las aguas. Estas partes pues las estamos ahora mismo tratando y en concreto pues iremos viendo a continuación cómo lo estamos implantando. En cuanto al desarrollo de los programas de ayudas pues ya más o menos pues las dos primeras actuaciones previstas para este año pues están prácticamente acabadas o tramitadas y luego en rojo pues está la segunda fase de todas estas que estamos previendo para el año que viene. En principio de lo que veis en rojo digamos la parte del PERTE se nutre fundamentalmente de dos presupuestos. Uno era presupuestos del plan de recuperación vigentes que era lo que preveemos y que estamos invirtiendo este año y hay otra parte que se prevé con la adenda al plan de recuperación que en estos momentos está en tramitación de forma que lo que vamos a dedicar es lo que nos queda de año para cerrar y trabajar con las tres bases que nos quedan por publicar que se tramitarán el año que viene. En cuanto a las bases que nos quedan por tramitar hay dos bases que son destinadas a las comunidades de usuarios de regantes y de aguas subterráneas y la del uso industrial del agua que afortunadamente van a ser muy sencillas de tramitar porque van a ser cambiar uno o dos artículos de la primera convocatoria de subvenciones y eso es muy positivo sobre todo para los que estamos dentro del ministerio y luego la la convocatoria segunda convocatoria de subvenciones la más importante pues sí que pues nos llevará bastante un poquito más de tiempo consensuarla con todos los actores porque es así que es una convocatoria distinta en la cual nos apoyaremos tanto en la experiencia que tenemos actualmente como en otros ministerios que están ya sacando subvenciones también de gran tamaño pero bueno en principio pensamos que también va a ser relativamente sencillo tramitarla. En cuanto a la primera convocatoria de subvenciones de 200 millones de euros pues recordad que bueno hemos ido trabajando desde aproximadamente que se aprobó el PERTE hasta el momento en su diseño y en su tramitación y en principio pues pues bueno ya esperamos que esté publicada en el BOE si todo va bien la semana que viene. Lo que es la orden ya está acabada la tramitación y en estos momentos pues estamos ya en esa fase final de publicación. El contenido de la orden que se va a publicar pues en esencia es muy parecido al que se publicó en el periodo de consulta pública en el cual pues son 200 millones de euros de los cuales 60 millones de euros se reservan para aquellos proyectos que incorporen municipios pequeños y que aboguen también por la digitalización de las zonas más rurales. Si esos millones no se gastan digamos pues pasarían a la parte general pero nuestra voluntad es que ojalá se puedan dedicar más no solo 60 sino todo lo que podamos. En principio son ayudas, nuestra ayuda será de 3 a 10 millones de euros por proyecto. Se pueden presentar tantos proyectos como se quiera y los puede presentar casi todo el mundo. Cuando según venía en el coche digo ¿quién no se puede presentar? Pues no se puede presentar una persona física, no se puede presentar una confederación hidrográfica y una comunidad autónoma pluriprovincial. El resto se puede presentar, creo. No sé si me dejo algo pero en principio se pueden presentar cualquier tipo de operador público-privado. Hemos intentado poner todos los tipos de operadores que se puedan. incluso pues hemos descubierto durante este tiempo pues operadores múltiples con múltiples normativas y esperemos haber acertado en la redacción. Se pueden presentar diputaciones provinciales, ayuntamientos, cabildos, consejos insulares y comunidades autónomas uniprovinciales por ser equivalentes a las diputaciones provinciales. ¿Qué tienen que conseguir? Pues fundamentalmente lo que necesitamos es el apoyo y la implicación de la administración local. Por eso el plazo de presentación de las candidaturas es muy largo, más largo de que probablemente alguno nos hubiese gustado. Pero en todo caso tendréis 90 días hábiles para presentar los proyectos, de forma que aproximadamente pues el plazo acabará en enero, habrá que contar los días pero más o menos será, y cualquier proyecto que presentéis tiene que venir avalado por las administraciones en el sentido que sea, que son las titulares o las digamos responsables en general de ese abastecimiento. Cada proyecto tiene que representar al menos a 20.000 habitantes y en principio esos habitantes deben ser habitantes que residan o que estén censados en ese municipio, pero se habilita la posibilidad de que sean habitantes digamos estacionales. Pero si alguien incluye la estacionalidad tiene que justificar muy bien ese número de habitantes estacionales, de forma que os animamos en general a que no lo utilicéis, porque ahí sí que vamos a ser muy duros. ¿Qué se puede hacer con estas bases? Bueno, pues en principio los contenidos que veréis pues son muy parecidos a los que se publicaron en su momento. Si ha cambiado un poquito que hablaremos y veréis que aparece mucho más la palabra eficiencia dentro de las bases, no solo digitalización y que en general pues también digamos que todo lo que es la digitalización también puede complementarse con dos tipos de actuaciones. Una es la mejora de la eficiencia energética, que es uno de los requisitos esenciales dentro del plan de recuperación y tendréis que ayudarnos a, bueno, o ayudaros a disminuir vuestros consumos energéticos y también se admiten mejoras o pequeñas mejoras puntuales en las infraestructuras y también tanto de abastecimiento como saneamiento y depuración. No se establecen en las bases límites ni porcentajes, pero pues bueno, dentro de todo el proceso buscamos proyectos integrales que también colaboren y que si hay un problema local importante pues que se pueda resolver con cargo a estos proyectos. En cuanto a los ratios de cofinanciación, eso no ha cambiado. Afortunadamente pues todos los temas más importantes económicamente de las bases se han mantenido durante la tramitación o se ha mejorado. Podemos llegar a la cofinanciación del 90% de los proyectos en la parte de vertidos, de saneamiento. Si tenéis municipios pequeños y presentáis proyectos integrales del ciclo urbano del agua, llegaréis al 90% en los municipios pequeños y al 70% en los municipios grandes. De forma que os animamos notablemente a que utilicéis esos bonus del 5% adicionales en cada una de las dos para que podáis llegar a la máxima cofinanciación. De forma que si conseguís involucrar a municipios pequeños e involucrar a todo el proceso del ciclo integral del uso del agua, pues tendréis una bonificación máxima. Además, por supuesto, los criterios de valoración, como os imaginaréis, también lo tienen en cuenta, ¿no? De forma que por una, esto es por un lado y por otro, pues os animamos a integrarlo, ¿no? El resto de contenidos, etcétera, pues bueno, se han ido mejorando y bueno, pues las bases al final, pues recogen yo creo que casi todo lo que hemos ido hablando y esperamos que, bueno, que podáis leerlas en el BOE próximamente, ¿no? Nosotros internamente, pues nos estamos preparando para poder abordar este reto. Pensad que es un reto interno muy importante. La Dirección General del Agua nunca había tramitado una convocatoria de concurrencia competitiva de este importe y apenas vamos a tener muchos funcionarios para tratar esto, ¿no? De forma que ya también, pues hemos habilitado, pues estamos construyendo un equipo a través de una empresa pública, Traxate, que supongo que todos conoceréis que nos va a apoyar y asistir en todo este proceso y que tendréis que sufrir, digamos, en los próximos años. También no sé si se puede, pero si alguien que se quiere pasar al lado oscuro y ser parte de este equipo, pues en los próximos días o semanas supongo que Traxate intentará fichar a alguno de los que estáis por aquí. Y eso, pues bueno, pues ya se irá viendo. Esto es broma y que no quede grabado. Esto lo recortáis luego. Venga, pasamos a la siguiente. En principio, otra de las cosas que hemos hecho es la tercera reparto de dinero a las comunidades autónomas. El año pasado se hicieron dos repartos de crédito de conferencia sectorial a las comunidades autónomas y este año, pues también hemos realizado otro reparto en conferencia sectorial a cargo de la componente 5 inversión 3 del plan de recuperación y en este caso destinado a dos objetivos. El primer objetivo que veréis en la transparencia, que es el objetivo A, es fomentar la digitalización de las cuencas intracomunitarias. Igual que estamos nosotros tratando mejor a las confederaciones hidrográficas, también las cuencas intra lo tienen que hacer. Para ello, hemos repartido en función de la superficie de cada cuenca intracomunitaria y de la población en cada cuenca intracomunitaria, hemos repartido 40 millones de euros a las comunidades autónomas, de forma que Andalucía ha recibido 11,7 millones para digitalizar internamente las cuencas de competencia exclusiva de la Junta de Andalucía. Islas Baleares e Islas Canarias, 2,6 y 4,5 millones también para su gestión interna. Cataluña casi 13 millones, Galicia 5,6, País Vasco 2,5 y en total son esos 40 millones de euros destinados a las cuencas intracomunitarias. Y a la vez, pues igual que viene recogido en el PERTE, pues hemos también repartido en este caso a todas las comunidades autónomas 60 millones de euros para que se destinen tanto a la digitalización de los organismos que gestionan el agua y que dependen de esas comunidades autónomas, sus organismos o sus exigencias del agua, como también para fomentar la digitalización en municipios de menos de 20.000 habitantes y apoyarse, en su caso, en las diputaciones provinciales. Este criterio de reparto, los criterios pues fueron bastante más, no los he puesto en la transparencia, pero eran desde la población, superficie, las pérdidas declaradas en el INE, el número de vertidos incluidos en el Censo Nacional de Vertidos. Aquí os animo a cuando los que estéis escuchando, hay veces que tenemos problemas en que nos lleguen los datos del Censo Nacional de Vertidos. Entonces, al incluir el número de vertidos incluidos en el Censo de Vertidos, esperamos que todas las comunidades autónomas ya no tengan dudas de que nos tienen que mandar los datos, porque esos datos son los que se utilizan en los repartos de conferencia sectorial. Entonces, bueno, estos son pequeñas estrategias internas, ¿no? Entonces, en este caso, pues en total, por ejemplo, pues la Junta de Andalucía, con los dos objetivos, pues ha recibido casi 20 millones de euros, o en este caso, pues Cataluña, 19 millones de euros, como las dos principales cuenca o comunidades autónomas que han recibido fondos, porque tienen mucha superficie y además tienen cuenca intracomunitaria, ¿no? Les hemos dado tres meses a las comunidades autónomas para que nos informen de qué tienen previsto ejecutar con cargo a este presupuesto y estos tres meses están acabando estos días. Entonces, bueno, ya nos están llegando bastantes o de los informes en los que las comunidades autónomas establecen en qué van a ejecutar, pues este presupuesto, ¿no? Bueno, con esto, pues podemos resumir, y yo creo que con esta transparencia a cabo, dentro de los seis meses que llevamos desde que se aprobó el PERTE y teniendo en cuenta que hemos pasado también las vacaciones que todos hemos más o menos tenido, pues yo creo que hemos avanzado bastante. En la línea de gobernanza, pues la modificación de la ley de aguas ya se está tramitando y esperamos que la podáis ver en la web en las próximas semanas. El RDPH ya ha iniciado realmente la fase de tramitación formal. Intentaremos, si el Consejo de Estado pues emite los informes preceptivos, etcétera, intentar aprobarlos antes de fin de año. Y estamos trabajando y esperamos que podáis ver próximamente en la web. Uy, hay una errata en la transparencia, esto lo borramos luego, el DEL, si no lo había visto. Pero bueno, empezamos que podáis ver pronto en la licitación de la creación del portal o del portal web del Observatorio de la Gestión del Agua en España, que para nosotros es muy importante porque vamos a utilizarlo para poner, digamos, en tiempo real todos los datos de los sites de toda España en una única web y a la vez es donde se recibirán todos los datos de consumos o de captaciones, etcétera, de las convocatorias. Y bueno, estamos cerrando el contenido del pliego y a ver si conseguimos que durante el mes de octubre podáis ya verlo y poder licitar ese pliego que será para nosotros muy importante. Luego, en la línea de actuación 2, yo creo que más o menos hemos adjudicado ya o estamos en licitación de cerca de 50 millones de euros para la mejora de digitalización interna, 40 ya se han repartido a las comunidades autónomas, 60 millones a las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos y lo que os decía, los 200 millones pues estarán en una publicación inmediata en el BOE, ¿no? De forma que en total más o menos sí que hemos conseguido pues casi movilizar 350 millones de euros que serán los que nos den ya asegurado pues mucho trabajo para los próximos tres años, ¿no? Y bueno, pues estamos sentando las bases para que el año que viene pues tengamos bastante más trabajo, ¿no? Y por mi parte yo creo que nada más y no sé cómo voy de tiempo, pero bueno.